¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Por fin otro vídeo, estoy de vuelta con ustedes. Este va a ser un vídeo sin editar. Estoy pasando la cuarentena en el campo de mi papá y así es que estoy hoy pescando con este hermoso ejemplar, un tale y pará. Ha de tener un poco más de un kilo, bastante grande. Como ven, estoy completamente solo, lejos de la civilización, lejos de contacto con personas. Me estoy quedando aislado. Espero que ustedes también estén en su casa, estén bien. Cuando pase todo esto seguiremos pescando. Así es que un saludo para todos. Gracias por seguir. Gracias por mirar siempre los vídeos cuando pase todo esto. Seguimos compañeros. Un abrazo. Saludos. Chao, chao.